No caiga en fake news, mejor enterse de primera mano con el señor de las noticias, que nos tiene una entrevista especial y en exclusiva. Son las ocho de la mañana ya con veinte minutos, ocho de la mañana y como lo anunciamos al inicio de este espacio de noticias amigos del auditorio que vamos a tener precisamente al padre José Luis Gómez García, el párroco de la iglesia del templo de Fátima ya está con nosotros. Padre, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. No hombre, al contrario padre, es un placer tenerlo por acá. Y bueno, viene un programa especial ahí dentro del templo de Fátima. ¿De qué se trata padre? Claro que sí, pues estamos aquí para saludar a todo tu auditorio y para también para invitar a toda la gente. Se acerca la fiesta de Fátima. Ajá. Nuestra señora de Fátima se celebra el trece de mayo. Ya estamos cerquita. Sí, claro. Unos días, trece días más o menos. Y bueno, pues como toda fiesta tiene su novenario. Nueve días de preparación y este año, además de las celebraciones religiosas, queremos también ofrecer a la gente algunas actividades culturales. Claro. El novenario empieza el cuatro de mayo. Ajá. Del cuatro al doce de mayo es nuestro novenario. Normalmente, normalmente en nuestra iglesia tenemos cuatro misas diarias, ¿no? Sí. Además de las de domingo son cinco, pero en el novenario nos concentramos en predicar particularmente de la Virgen de Fátima en la misa de once y de seis de la tarde. ¿Qué representa la Virgen de Fátima para la iglesia católica? Bueno, la Virgen de Fátima, en principio, pues es nuestra madre, la Virgen María, en su advocación de Fátima. Fátima, la Virgen María se aparece en Fátima, Portugal. Sí. Y es una de las advocaciones de la Virgen María, pues de mayor peso, ¿no? Porque tiene un mensaje que es sobre todo de oración. Claro. Y de conversión. Fátima en Portugal pide, oren, oren siempre y conviértanse. Por supuesto, es nuestra Virgen del Rosario y pide siempre que oremos a través del Rosario y a través de la oración personal. ¿Cómo andamos en nuestra ciudad en torno al tema de la fe, Padre? Bueno, pues es un poco complejo, ¿no? La gente siempre tiene fe, pero también, pues hay un poquito como de alejamiento. No hablo del alejamiento tanto de la participación en la iglesia, que es así, o de las celebraciones, que esa también está, pero más bien el alejamiento personal. La gente poco se acuerda de Dios, ¿no? O si se acuerda solamente es, pues me represino en la mañana y en la noche y ya. Claro. Pero así una participación consistente o cercanía con Dios está un poco complejo, ¿no? ¿Es importante asistir al templo los fines de semana de perder una vez a la semana, Padre? Yo creo que sí, pero mucho más allá del mandamiento de acercarse, que es muy importante, ¿no? De participar en la celebración los domingos, es la necesidad que todos tenemos de Dios, ¿no? Estamos hechos por Dios y para Dios y entonces, pues necesitamos acercarnos a Él para relacionarnos con Él y para mejorar nuestra vida y para, pues, vivir una vida más equilibrada, más cercana a Dios y más cercana a los demás. Padre, lo voy a aprovechar ya que estamos acá con esto de las actividades de la iglesia de Fátima. He escuchado mucho, me jacto de perdida de ir una vez cada 15 días a la iglesia. Yo soy de allá de Guatabampo y voy a las parroquias allá de Guatabampo. Y llaman mucho por las vocaciones sacerdotales, que andamos bajos ahí, ¿no? Muy bajos, muy, muy bajos. En alguna ocasión el señor obispo don Felipe nos comentó que hay incluso párrocos que tienen dos parroquias, están atendiendo dos parroquias. Y los que tienen una, bueno, pues no siempre están, tienen la posibilidad de tener a un padre vicario, ¿no? Sino que son solos y, pues, sí, el trabajo es muchísimo porque no solamente lo que ubicamos así de entrada, pues, son las celebraciones y las confesiones, ¿no? Claro. Lo que generalmente la gente ve, pero hay muchas más cosas que los padres tienen que hacer, como atender grupos, acompañar comunidades, este, atender confesiones, enfermos, este, atender también otros ministerios que el señor obispo encomienda. Pues, ayúdame en la economía, que ayúdame aquí, ayúdame en otras, en otras tareas, ¿no? Entonces, el trabajo es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, sí, estamos... Y están entrando pocos chavos, ¿no? Muy pocos, ¿no? Tanto en la vida diosesana como en la vida consagrada, este, como religiosos, son muy pocos. Pues, haga una invitación, ¿no, padre? Claro que sí, el próximo sábado 11 de mayo tenemos precisamente una expo vocacional. Ah, perfecto. Una expo vocacional que le llamamos a este expo vocacional Misioneros de Esperanza. En este expo queremos promover las tres áreas de compromiso cristiano, primero, o de vida, de vida cristiana, que es la vida laical, y van a estar algunos grupos o movimientos laicales. Voy a mencionar algunos. Claro. El VIVE, va a estar Nueva Alianza, va a estar talleres de oración y vida, van a estar grupos juveniles de algunas parroquias, algunos coros, para que la gente, bueno, pues, diga, bueno, pues, aquí podría yo participar en estos movimientos laicales. También van a estar congregaciones religiosas masculinas y femeninas. Claro. Las hermanas de San Pio X, las hermanas coloraditas. Nosotros, los padres de la iglesia de Fátima, somos misioneros redentoristas. Ajá. Somos misioneros. Y también va a estar la vida sacerdotal o diosesana, también los del seminario diosesano. Y allí, jóvenes, adultos, todos pueden asistir a esta expo vocacional, pues, para vean, para que vean qué es lo que se está, cómo se vive una forma de vida cristiana, este, comprometida. Bueno, pues, también para que se animen a participar. Claro. Este es el sábado 11 de mayo, en el Templo de Fátima, en el estacionamiento, a partir de las 4 de la tarde. La iglesia de Fátima está por la Otanca, güey. Está en la Tetaviate. Tetaviate. Colima, entre Tetaviate y Mayo. Colima, entre Tetaviate y Mayo. Así es, en la zona norte. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más que desea agregar, padre, en torno al programa? Bueno, pues, tenemos, este, además, el 7 de mayo tenemos una obra de teatro. Ajá. Los cuervos están de luto, bajo la dirección de la maestra Domi Flores, de la Escuela de Teatro, de la Teatro La Petaca. Sí. Eso es el 7 de mayo a las 7.30. Ya mencioné también, pues, la expo vocacional. Y el 13 de mayo, pues, es que es la fiesta. Siempre nos preparamos con la kermés. 12 y 13 de mayo siempre es la kermés de la Virgen de Fátima, a partir de las 6 de la tarde. Perfecto. Ahí en Fátima y, pues, bueno, la fiesta el 13 de mayo. Muy bien. Padre, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Nosotros hacemos una nueva pausa comercial, ¿no? Mi estimada Columba Chávez, hay que asistir a esta novena y fiesta ahí en la, en el templo de Fátima. Están todos cordialmente invitados y nosotros estaremos recordando acá todo el programa también. Muchísimas gracias.